Estamos finalizando este tiempo de cuaresma en el que hemos venido preparando nuestro corazón para vivir como familia santuario la Semana Santa que iniciamos mañana, Domingo de Ramos. Entonces, ¿debemos comprar ramos para la bendición mañana en la misa? Sarita, para la bendición de ramos podemos traer una planta que tengamos en casa o comprar una y cuidarla para que vaya creciendo porque debemos cuidar nuestra casa común y evitar comprar ramos o palmas pues esto afecta gravemente la naturaleza. ¿Y por qué llevamos plantas mañana a la misa? Nico, mañana celebramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén para cumplir la voluntad de su Padre entregando su vida por amor a todos nosotros. Las plantas representan nuestra alegría, aclamación y reconocimiento a Jesús como el Hijo de Dios pero sobre todo son signo que queremos que Él entre en nuestro corazón. ¡Miren! Ya llegó el Padre Luis Eduardo y viene con Kaiser. Buenos días Padre, ¿cómo ha estado? Hola Kaiser. Buenos días niños, ¿cómo están? ¡Hola Padre! Me alegra mucho poder estar hoy con ustedes. Hoy me acompaña Kaiser, nuestra mascota del santuario. Ustedes la conocen, ¿cierto? Padre, ¿Kaiser puede ser amigo de Firulais y de Félix? Claro que sí Nico, se llevarían muy bien. Bueno, veo que están muy juiciosos con su catequista Dianita preparándose para vivir estos días santos tan importantes para nosotros. Sí Padre, ¿podría contarnos cómo ocurrió la entrada de Jesús en Jerusalén? Claro niños, con mucho gusto. Voy a contarles qué sucedió. Jesús era judío, así que quiso ir a celebrar la Pascua con sus discípulos a Jerusalén. Le pidió a dos de ellos que consiguieran prestado un burrito. Se montó sobre él y con humildad entró en Jerusalén. Una gran multitud de gente salió a su encuentro. Y a medida que avanzaba, la gente extendía sus mantos y ramas de árboles por el camino. Y con gran alegría alababan a Dios por todos los milagros que habían visto realizar a Jesús. Y decían, Padre, ¿por eso es tan importante la celebración del Domingo de Ramos? Sarita, mañana damos inicio a la Semana Mayor y vivimos desde el corazón ese momento donde Jesús entra a Jerusalén. Que no solo es la entrada a una ciudad, sino que es la entrada a su pasión, a su muerte. Y también para hacernos partícipes de la gloria de la resurrección del misterio pascual. Ah, entonces nosotros también participamos con Jesús del misterio pascual. Así es. Y esto implica que nosotros, durante estos días santos, acompañaremos y viviremos en reflexión este camino de sufrimiento junto al Señor. Pero también junto a los hermanos que caminan a nuestro lado y que pueden estar pasando dificultades o sufriendo para acercarnos a ellos, ayudarlos y ser solidarios ante sus necesidades. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.